Gracias por el tiempo y esa oportunidad que sirvió de poder platicar un poco acerca de la homosexualidad y cómo, y bueno el tema creo que sería más ese, la homosexualidad y el cristianismo cuál es la idea al menos de ustedes en cuanto al área en el valle, cuál es la idea que se tiene acerca de la iglesia y sería básicamente eso lo que vamos a tratar el día de hoy pero antes de empezar con el tema a ver si se pueden presentar y no sé si quieren que, bueno se pregunta también de que creo que es cómo quieren que le llame de él o de los nombres Exacto Bueno pues en lo particular mi nombre es Sky, me voy a quedar con ese nombre muchas de las personas en este pueblo ya me conocen porque he estado aquí ya por 14 años pero realmente yo voy como Sky y no me importa en estos momentos si me llamas de mujer o de hombre de igual manera yo estoy contento como Sky Bueno pues mi nombre es Alonso Páramo y yo estoy aquí más que nada porque quiero aprender quiero saber acerca de lo que piensa la iglesia de un tema como este o la forma en que la iglesia vea un tema como este esa es la razón por la que quiero estar en este debate o en esta plática que vamos a tener Sí, vamos a tratar de conversar un poco y aprender creo que como decía también dentro de la iglesia también hay muchas áreas donde uno no puede tratar o tal vez uno no tenga el conocimiento la preparación de poder tratar o dar respuestas a algunas preguntas que las personas tienen pero como la idea es de cómo mira la comunidad o al menos ustedes porque no sé si tengan estén afiliados o tengan algún grupo en particular pero al menos en lo personal ustedes cómo ven el cristianismo dentro de la iglesia o cuál es la idea que tienen hacia la iglesia y antes de empezar también quiero quiero aclarar algunas cosas muchas veces sabemos de que todos los videos y todo lo que se hace en redes muchas veces se toman partes o se toman recortes muchas veces y a veces se hacen comentarios o cosas fuera de contexto o se usan para otras cosas entonces quiero aclarar también de que yo no soy un profesional tampoco no tengo una preparación para hablar sobre eso o para aconsejar sino que simplemente tengo al igual también tengo preguntas hay cosas que no sé entonces también tengo preguntas de cosas que he leído de cosas que he escuchado entonces solamente eso es lo que quiero dejar claro también no soy teólogo no soy psicólogo psiquiatra no tengo nada de eso simplemente tengo preguntas igual que cualquiera y algo que estaba mirando también para hablar sobre esto estaba mirando cómo se ha visto la homosexualidad desde la historia porque muchas veces se critica o hay personas o hay comunidades que critican al cristianismo porque solamente el cristianismo no sé si sea la idea que es la que discrimina o ignora o tiene una mala idea en cuanto a la homosexualidad pero estaba mirando de que eso no solamente o no es exclusivo o no es la iglesia la que ha estado tomando ese papel sino que cuando uno va a la historia desde los griegos los romanos o sea culturas que eran ya existía eso que eran supuestamente avanzadas tenían un cierto recelo en cuanto a la homosexualidad o sea no solamente la iglesia perdón que te interrumpa pero ahí porque se me están yendo los puntos y yo soy de las personas que no quiero dejar escapar las cosas una de las cosas que yo te quiero preguntar como la iglesia ve al homosexualismo como una manada de algo o los ve como un diferente de algo o los ve como un ser humano normal esa es una pregunta esa es una buena pregunta porque una de las cosas que estaba mirando porque ahorita ya como en tres veces como mencionaste se da no está mal porque pues yo sé que como tú dije ni tú eres profesional ni nosotros se da pero si es importante en cierto modo estoy mirando como que las preguntas van como vamos a hablar de un cierto tipo de personas pero entonces yo pienso la iglesia si nos llega a mirar a las personas o llega a ver a las personas de diferente forma por ser diferentes o es como como dijera Dios como todos somos hijos de Dios y no importa chaparros, flacos, altos, gorditos o eso eso es algo que estaba mirando también de que muchas de las veces y creo que esa es la idea de que muchas de las veces se dice de que y por eso mencionaba en cuanto a la historia porque se dice de que la iglesia excluye o discrimina a los homosexuales o a la comunidad homosexual y como que se enfoca mucho en eso pero en sí el cristianismo y la Biblia y Dios no está en contra de digamos de cierto grupo de personas o sea la Biblia y Dios está en contra del pecado en general o sea de lo malo o de la maldad en general de la desobediencia en general o sea no de un grupo o de unas personas o de alguien específico o de alguien específico con cierta sí sí porque era un punto y eso es lo que y por eso también quería hacer esto porque muchas de las veces como que se tiene esa idea de que solamente en contra de la homosexualidad en contra de la sexualidad no es en contra de todo en contra del pecado en general está en contra la Biblia habla en contra de los que mienten en contra de los que roban en contra de los que matan en contra o sea del pecado en general o de las cosas o de las cosas que dentro de la Biblia no van acorde a lo que Dios enseña o sea no es en contra y ahora va otra preguntita tocante a eso tú crees que entonces las personas que tienen diferente forma de ser sexualmente es porque están en contra de las reglas de Dios o porque son alguien especial que no pueden estar en las cosas de Dios Hay muchas ramas de algunas iglesias ahora es más en estos tiempos y en cuanto al liberalismo que están adoptando que están permitiendo o están aceptando a las personas homosexuales para tener cargos dentro de la iglesia o para participar el punto es de que cuando uno quiere pertenecer a una a cierto grupo cualquier grupo cualquiera de esta comunidad uno si uno quiere ser partícipe de esa comunidad o de ese grupo pues uno tiene que someterse a las reglas de ese grupo de esa comunidad o sea por ejemplo aquí en la tienda pues tienen todos los precios cada producto tiene su precio yo no puedo venir y decir bueno ¿por qué? ¿por qué esta soda? ¿o por qué esta energía? ¿por qué esta energía? ¿vale entalado tanto? ¿y aquí tanto? ¿por qué no lo pone a esta cantidad? entonces yo no puedo hacer eso ¿por qué? porque yo vengo a consumir entonces pienso que cuando hablando de un grupo si es como es como hasta los cholos que les llaman para hacerse cholos tienen que hacer ciertas cosas antes de sacrificios como para pertenecer igual en las iglesias hay que hacer ciertos sacrificios también nosotros como hacia hacia nuestros cambios en nuestra persona para agradar a Dios porque esa es la idea ¿no? si vas a una iglesia la idea es agradar a Dios yo yo eso lo entiendo eso me gusta porque yo pienso que quien no quiere agradar a Dios yo pienso que hasta el más malo del mundo tiene deseos de agradar a Dios pero también son una de las cosas que hace rato que estamos platicando de eso a veces no sé tú es que te ha pasado que te digas yo no voy a una iglesia porque siento como que todos me miran o como que piensan como como que está haciendo este aquí si le gusta hacer cosas mucho despapallo cosas que que en una iglesia no lo ven bien ¿nunca te ha pasado eso a ti? mira pues yo tengo primero que nada yo tengo como cinco puntos respecto por eso los estoy dejando como que hablen porque yo tengo cinco puntos respecto a lo que es de la iglesia y hablo en general este desde la católica y de todo el tipo de iglesias yo pienso que nosotros creemos en un solo Dios y al final de cuentas yo no me considero una persona muy muy este religiosa pero si tengo si creo en lo que mis padres me inculcaron ahora respecto al cristianismo y hablando de la Biblia este no sé si estás de acuerdo conmigo pero hay un capítulo de la Biblia donde te dice que fríos o calientes porque a medias los vomito o sea eso es totalmente bien claro en el cual te están diciendo que tiene que ser hombre con hombre con mujer porque es lo que dice la Biblia no dice eso caliente frío se refiere como o eres bueno o eres malo porque no puedes estar como en medio exacto déjame te digo es como tú lo interpretas es como lo estás identificando y eso es lo que tú llegabas a comentar que cuál era mi sentir o nuestro sentir como homosexuales al presentarnos en frente de una iglesia en lo personal como te digo yo siento en lo personal como que no me siento bienvenido pero pregunta pregunta que te interrumpa pero cuál es cuál es una de las razones que tú sientes como no te sientes bienvenido por la gente que te mira o por como tú te sientes yo pienso que es más que nada por las reglas de entregarte hacia Dios porque como tú dijiste en estos momentos tú tienes tu negocio está cinco y no le vamos a bajar porque el dueño dice que es cinco entonces cuando tú llegas como con gustos diferentes para la iglesia porque ya me ha tocado no voy a decir nombres pero ya me ha tocado que te invitan a ser parte de una asociación de una iglesia entonces llegas y te dicen te ponen todo bienvenido seas hermano somos todos y todos estamos aquí para apoyarte porque lo que importa aquí eres tú y solamente tú pero cuando empiezas y te pones más intenso en eso te empiezan con comentarios de deja de hacer esto deja de ir ahí porque ahí no está muy bien porque si lo haces empiezan a poner como el control a condiciones y yo pienso que son condiciones de las cuales van en contra de lo que tú quieres inclusive tengo una pregunta para ti como dices tú tú no eres líder tú no eres maestro simplemente esto es un debate estamos ¿no? yo he escuchado en personas que se han metido a la religión y son homosexuales y al final del día dicen la religión me quitó eso la religión me quitó el ser homosexual porque eso no existe cuando tú conociste su vida anterior y se respeta o sea hubiese sido quien hubiese sido cuando tú quieres un cambio yo pienso que seas ratero seas drogadicto seas lo que sea lo que sea lo haces y lo logras ¿no? entonces pero en lo personal es buen punto porque irá ser drogadicto o ser borracho o ser ratero pienso que no puede competir con no hay como una comparación con ser homosexual porque no es una decisión de un hábito pero para los ojos de Dios y para los ojos entre los psicólogos también para nivel médico te aclaro también si te pones a ver a nivel médico el nivel médico también este no el homosexualismo no existe dicen que es psicológico prácticamente estamos todas enfermas no hables en general estás hablando tú estás tú estás ¿qué opinas al respecto de lo que yo te dije? bueno de hecho lo que estaba mirando y por eso decía de que no solamente la religión o que no es la religión la que ha discriminado sino que aún dentro de lo que es dentro de la ciencia hablando de la medicina de hecho la medicina y la bueno en específico la OMS hace rato ya que quitó eso que sí antes lo tenían como de o sea la medicina antes lo tenía como una enfermedad pero no recuerdo si en el 2000 o en el 1900 la Organización Mundial de la Salud quitaron eso de la enfermedad como una enfermedad lo descartaron como enfermedad y aún y este y pero aún con eso habían personas que todavía trataban de de reorientar digamos de reorientar a las personas a ser heterosexuales pero ahora el que se se puede revertir y eso y eso es algo y pienso que esa sería una una pregunta una buena pregunta porque cuando vamos a la y si ya que estamos mencionando usando la Biblia también como parte de esto la Biblia dice hay una parte en la Biblia en el Acóstol Pablo le escriba a los Corintios y él empieza a dar a una lista de personas que con ciertas con ciertos vicios digamos o con ciertas con ciertos gustos o con cierto estilo de vida y dentro de ese dentro de esas personas dice de que habían pues habían homosexuales habían afeminados habían este borrachos habían mentirosos sí, sí describe todo el proceso pero al final dice de que y esto eran algunos de ustedes o sea entonces quiere decir que dejaron de serlo dice esto eran muchos algunos de ustedes entonces llegó un momento cuando ellos este no sé o sea llegaron a entender ya sea por por la lectura o por la comunicación con Dios o sea así sí, sí llegó un momento en que ellos dijeron lo que estamos haciendo se encontraban sanar pero ahí te va un poquito de eso entonces cuando se puede ahora escuchaba hace hace un tiempo escuchaba también alguien que decía y hablaba un poco de esto bueno se puede curar por en definitivo la homosexualidad y él decía de que bueno que de hecho estaban este de hecho es un youtuber que estaba entrevistando a alguien que era un homosexual y él decía bueno tal vez no se no se logre este el objetivo el objetivo pero no es lo mismo una tentación o ser tentado que caer en la tentación o sea uno puede ser tentado pero sin caer el problema es cuando uno cae en la tentación uno puede ser tentado a tomar o a robar el problema es cuando uno lo hace porque cuando vamos a la Biblia de hecho Jesús fue tentado pero dice que él no se dio a esa tentación bueno se puede curar quizás se puede curar si es importante que te pare porque si no se va a ir como el tema y es importante que haces esos puntos hablamos entonces si es una enfermedad o no es una enfermedad porque ya cuando dicen se puede curar es como cuando las enfermedades se curan entonces hay que irnos por un punto porque o es una enfermedad o no es una enfermedad porque si no es una enfermedad entonces no se cura ya cuando hablamos de que se puede curar es como entonces si es una enfermedad es una No necesariamente, porque, bueno, si no es una enfermedad, y digamos, es un hábito, o es una decisión, o es un estilo de vida, entonces los hábitos, las decisiones pueden cambiar. Tú, ¿por qué dijiste que te llamaras Caida? Tú conoces amigos, yo conozco amigos en común, no tenemos que decir nombres, que entraron ahora a una iglesia y dicen que han cambiado, ¿verdad? Yo no sé si sea verdad, ni soy quien para decir que están bien o que están mal, eso lo han dicho. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees? No estamos hablando de nada ni estamos diciendo como nombres, sino ¿tú qué piensas de esa parte de un cambio así? Como que nosotros tenemos en común y en conocer. Yo pienso que sin ofender el lado de la iglesia, y sin ofender el lado de nuestro mundo mundano, valga la redundancia, yo en lo personal pienso que encontraron simplemente la paz. Yo le llamo simplemente la paz, de encontrar el amor en Dios, y ser felices de esa manera. Pero yo me imagino que el decir ante la, así abiertamente ante la sociedad, y decir, yo no soy homosexual, jamás lo fui, y creo que soy mujer, soy feliz con una mujer, y voy a crear una vida porque tenemos a nuestras comadres en el pasado. Ahora nos han dicho eso, entonces dices tú, se respeta, pero yo me imagino que a eso se le llama tener paz, y haber encontrado la paz con Dios, y la felicidad que es con Dios. Yo por eso es lo único que digo, yo respeto eso, y no voy a decir más, porque es respetable. Seriamente tengo más en controversia. Yo ahora sí quiero como también, como eso que está ahí en la firmandad, como, como, ¿qué tan aceptado es que una persona que es gay va a una iglesia como a la que tú perteneces? Por ejemplo, yo, siendo ser como una transgénero, mañana me pongo mis extensiones, me pongo bien bonita, y me pongo mis taconazos, y estoy ahí a primera hora, y empiezo a querer pasar el papelito a la lectura, y querer ser parte de la iglesia. ¿Cuál sería mi bienvenida en tu iglesia? De, bueno, de pertenecer, o de aceptar, o de que... De decir, necesito yo, Sky Smith, necesito llegar a la salvación conmigo mismo, yo mujer, porque yo mujer, y me veo en el espejo, y pues tú sabes que no, ¿verdad? Pero yo mujer, en mi mente, llevo a tu iglesia, y le digo al pastor, este, necesito... ¿Uno, 100 de tiempo? Muy bien, necesito llegar aquí, y necesito una familia, y necesito ser parte de su familia. ¿Le hablarías al 911, a la policía, a los bombeos? ¿Qué harías? No, y por eso decía de que acerca de las reglas. Ah, ya ves. Una de las cosas, una cosa es que... Él sí puede ir a la iglesia, pero no puede ser parte de la iglesia. No puede ser parte de él, como... ¿Por qué? Ajá. A ver, ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque para Dios... ...tener un cargo, digamos, o tener un cargo, o algo, o sea, de que llegar... Entonces sí existe cierta discriminación, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, o sea, no hay discriminación, porque, o sea, si uno quiere pertenecer o ser parte del grupo, uno tiene que someterse a esas reglas. O sea, o sea, si yo vengo y le digo... Sí, sí, sí. Quiero a usted... Sí, sí, te entendí esa parte. La regla es que aquí... Gánatelo. La regla es que aquí vale tres y lo tienes que pagar. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 no. En mí, mi regla no es regla. Mi vida es así. Entonces, si yo llego... Pero entonces él no puede pertenecer a ninguna iglesia, porque él quiere estar así, entonces él está fuera de Dios, ¿un ejemplo? Si yo soy mujer, lo digo de esa manera, porque habemos muchas mujeres transgéneros ahí afuera, de las cuales probablemente se sienten de igual manera. Yo conozco transgéneros en lo personal. Sí, porque, por ejemplo, hay gente que ya se operó y ya no puede ni este hombre. Por dentro y por fuera, quieren tener una familia, se meten a la religión. Tengo una amiga que, si me está viendo, se llama Michelle Rivera y ella es esotérica. Ella se metió a su religión en cuestión de que los ángeles y todo eso, porque las religiones que ella quería llegar, no podía, porque era una mujer marciana. Ante los ojos de las religiones. Entonces, ¿sabes cuál es la mujer marciana? Te lo dejo de criterio. Sí, para de cámara. Estamos comunicando. A ver, señor productor, échale más fuerte. ¿Cómo hombre normal para pertenecer? Sí, rapadita, como mi pelona y a gusto. Así es. Ajá. Te aceptaría. Exacto. Y hay un nombre, ¿me puedes decir el nombre que se le da a esa persona que se aleja de estar con otro hombre? Se le llama, tiene un nombre, porque yo lo sé porque a mí me lo dieron. Cuando yo estaba en 14 años de edad, yo me metí a la religión cristiana porque quería escuchar la salvación, porque yo no me quería. Entonces, mi familia me llevó ahí. Entonces... Esa es otra de las cosas, es que ahí tú piensas que Dios te quiere o no? Yo digo que Dios es amor. Yo pienso que Dios te ama. Es una pregunta. Dios es amor. Pero yo te pregunté... Dios nos quiere a todos. Yo pienso. Sí, ajá. Bien que más. Entonces, eso es una vez uno de los puntos que yo siempre he pensado de la sigla de sacerdad. Es mi opinión personal. No, no estoy hablando en general como... Esto sí es una opinión personal. Yo sí he pensado a veces como eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios te ama. Yo pienso que Dios te ama porque por algo estás aquí y para algo estás aquí. Dios, Buda, la Santísima, lo que sea que tú le reces y le tengas fe. No, pues tú piensas diferente. Yo no. Yo no pienso en los demás que mencionabas. Yo nomás estoy hablando de Dios. Yo lo demás, yo no hablo ni pienso. No, sí, pero bueno, pues al final del día, mijo, lo que quiero decirte es que a lo que tú le creas siempre tiene algo y se maneja de una energía que es una energía a la cual tú crees. No, no, no. Ajá, pero lo que... Y Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios nos quiere a todos. ¿Cierto o no? Ahí hay... A ver, échale. Sin miedo y sin destape. El problema, el problema con, este, con esa idea, digamos, y, o sea, y vuelvo, vuelvo a repetir, no es solamente con la socialidad o en contra, sino en general. Ajá. Cuando uno dice, o al menos cuando uno tiene la idea de que Dios es amor, pero de hecho hay otra frase o cuando, o sea, uno sigue leyendo el texto, dice de que Dios es amor, pero también es fuego consumador. Ajá. Y el problema es de que Dios nos ama, sí, o sea, Dios nos ama a todos. ¿Estamos como somos? No. A pesar de lo que somos. Mira. Porque aún, aún como somos, aún con nuestros defectos, con nuestras fallas, Dios nos ama. Ahora, el que Él nos ama, eso quiere decir que nos va a dejar o nos va a permitir hacer todo lo que nosotros queramos, o nos va a conceder todo lo que nosotros le pidamos, o va a permitir que nosotros hagamos todo lo que nosotros queramos. No, o sea, o sea, eso no es amor, y eso uno lo puede ver con los padres. O sea, nuestros padres nos aman, pero eso, porque nos aman, nos dejaron hacer todo lo que nosotros queríamos. O sea, no, había disciplina, ahora, cuando nos disciplinaban, eso quiere decir que no nos amaban. Oye, disculpan que te interrumpa, pero entonces me queda eso súper claro, porque eso yo creo que toda la gente lo sabe, y comparto tu comentario y todo. Pero entonces quiere decir que el hecho de que lo que nosotros hacemos, el hecho de que yo quiero ser una persona que Dios nos mandó a este mundo, desde ahí empieza un problema, ¿me entiendes? Y digo un problema porque si nos metemos a la religión, realmente no voy a encajar ahí. Sky Smith no va a encajar ahí. ¿Por qué? Porque Sky Smith quiere pechos, quiere ser alguien que no existe ante los ojos de Dios o ante los ojos de la religión. Entonces, por eso es cuando tú me decías, empezando esta entrevista, ¿cómo te sienten y cómo ustedes se sienten? O ¿por qué no se acerven a la religión? Ahí está la respuesta, cómo se siente. ¿Sí me entiendes? ¿Te sientes fuera de órbita? Entonces, esa es mi respuesta en todos los aspectos. No, simplemente que yo me manejo, yo me manejo más que nada con la religión que viene siendo, pues, el karma. Y en lo personal, yo pienso que lo que das, recibes, pobremente, ¿verdad? Porque a lo mejor en tu mundo tú dices, no, este sí está viendo fuera de la basenilla. Yo entiendo, pero es por eso que no me acerco a ninguna religión. Yo creo en lo que creo... Pues si era un punto ese que tocaba, o sea, como... Si era lo que querías escuchar, ¿no? Como persona homosexual, ¿por qué no se arrimaba una persona así? Me acerco a la iglesia. No he tenido, no eres la primera persona, ni ha sido la segunda, ni ha sido la tercera. Ha habido gente bien linda, bien buena, que se ha acercado conmigo. Y yo conozco, y lo voy a decir, Recio Iquedito, mi amiga Eunice, ella se acercó a la religión, ella cambió su religión, y ella me decía, dame permiso de orar por ti, déjame orar por ti. Y yo sentía que me, o sea, decía, ¿qué estoy haciendo mal? Me ponía un poco más deprimido en esos aspectos, porque cuando la escuchaba hablar tan bonito... Ese es otro punto, ajá, ese es otro punto. Me deprimía más, porque decía, ay, Dios mío, entonces, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿A dónde me voy a meter? No, te sentías, soy como algo muy malo. Culpable. Eres algo muy malo, ¿no? Entonces decidí, ¿sabes qué decidí? Dicen que peca más el que sabe, que el que no sabe, el ciego que no vea o no sé cómo va a ser dicho. Pero llega el momento donde yo dije, prefiero no saber. Estaba mirando de que hay... Y tal vez uno pudiera entrar más a fondo, porque este sí fue un tema que a mí me llamó la atención, acerca de una a una de las transmisiones que estaban, a lo que hicieron. Pero estaba mirando también, leyendo algunos artículos, de personas que de hecho eran transexuales, que de hecho ya sabían, que habían operado y que ya se hicieron la operación, pero que después se repintieron de eso. Y hace poco estaba mirando apenas un... No sé si es japones o coreano, no sé, pero de verdad que de todos lados es... Que se parece más o menos. Un inguense, que dice de que él también ya se ha... Porque él también ya estaba en ese proceso. Y creo que, no recuerdo si ya se había implantado senos, y no sé qué tanto se había hecho, no recuerdo qué tanto se había hecho ya. Pero, mientras dice que el intracel iba para hacerse la operación de cambio de género, y parece que él ya había asistido o estaba asistiendo a la iglesia, o lo habían invitado o había ido algunas veces. Pero dice de que en ese proceso, como que él se da cuenta o reacciona, o él dice no, o sea, como... O él se arrepiente de hacerse eso, pero sí, de alguna manera ellos cambiaron este... O dejaron ese sentido de vida, o dejaron esa forma de pensar. Y él dijo no, o sea, y él volvió ya a... Bueno, era un hombre y... Bueno, pero tú, ¿qué es como tocante a eso? Y así, vamos a hacer las preguntas más cortas para que este tema también sea interesante. Más concreta. Sí, porque la gente, si no, me enfado, está escuchando como toda la historia, ¿verdad? Entonces, el punto es, ¿tú crees como se arrepintió porque Dios lo tocó, o porque simplemente tomó una decisión y dijo... Como cuando tú vas a un mandado, ¿verdad? Y dices, ahí voy para otro lado, y ahí no, sabes que mejor no, me voy para otro lado. ¿O crees que porque fue una decisión como Dios te lo tocó y dijo, sabes que esto no es el camino que yo debo elegir y pues, ¿cambió? Si no me acuerdo, creo que es eso. Más que como que el sitio que Dios le dio. Probablemente. No, por la pregunta, ¿verdad? Sí, probablemente en su caso de él sí, pero en mi caso no. Te voy a decir por qué no. Porque yo empecé mi proceso de hormonas, y yo empecé mi transición hace unos cuantos años, y cada vez más me metía y me empapaba. Pero yo soy una persona que mide 6'2", y cuando yo me pongo tacones mido 6'5". Entonces, a donde quiera que pase, voy a ser una mujer que va a medir más que la puerta. Entonces, por más que yo quiera ser, es mi punto de vista, por más que yo quiera ser la persona que quiera ser, y yo diga, ¡ay, yo voy a ser porque yo voy a tener unos pechos gigantescos! ¿Pero esto qué viene? Porque no estoy entendiendo. El punto es de que a mí Dios no me tocó y habló y dijo, ¡oh, no lo hagas! Yo no paré mi transición porque creí que fuera mejor para mí, o porque Dios nuestro Señor lo había dicho. Ok, es que cuando tú decides hacerte una transición, ¿es por qué? Porque yo quería ser mujer, por eso se le llama transición, yo quería ser de hombre a mujer. ¿Y tú cómo cuando dices, yo quiero ser mujer, o lo que tú quieres ser, ¿sientes como que estás lastimando y dañando a Dios con lo que tú estás haciendo? Es una pregunta. ¿Sabes que dentro de mí, sí? Tristemente, sí. ¿Sientes que estás lastimando a Dios? Dentro de mí, sí. Ok. ¿Y sabes por qué? Porque yo me prometí... Espérate, pregunta, si sientes que lo estás lastimando, entonces, ¿cuál es la razón por la que lo haces? No, espérame. No, 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 estamos platicando una... Sí, sí, pero una vez en mi vida, es que lo que te digo, tú me brinques de un lugar a otro, yo nomás estoy contestando la pregunta que él dijo... No, pero es un tema. Si es interesante. Una de las personas que iba a hacer su transición de género, paró porque él dijo no, y él se encontró con Dios y dijo, esto no es lo mío. En mi caso, yo dije, no es lo mío, porque él va a ser una persona que es de 6.5, y aunque este chavito... Pero es que este voy al punto... Él no me va a echar porque soy 6.5. Pero no, 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 es que... ¡Ándate! No, es que el punto que estás tratando es un punto muy bueno, pero espérame. Pues da uno porque el micrófono a lo mejor a la hora de... Ay, se va a escuchar todo, ¿verdad? Las gritaderas. Es que en realidad es que hay... Entonces, ese es un punto, ¿verdad? O sea, si sientes que hace daño a alguien y tú lo quieres hacer... No, escúchame. Tienes que hacerlo porque sientes que no le hace daño a nadie. Exacto, porque yo quería, pero yo te digo, llegué al momento donde yo un día fui a una tienda, a un centro comercial, y me encontré una transgénero que estaba igual que yo, pero ella estaba como en sus sesentas o sus setentas, y traía las chichis hasta... los pechos hasta que haya caído, y yo volteé y lo vi y dije, no, este sí es... Y dije yo, así me voy a ver. Y dije, ya no quiero verme así. Entonces sí pensé, dije, porque era un monstruo. Entonces yo pensé que yo me iba a ver como un monstruo. Entonces yo estaba en mis depresiones, y en ningún momento dije, no, ay, Dios mío, no. Sí dije, wow. Pero una cosa que sí dije yo personalmente, es de que yo dije, yo quiero... Disfruto mucho el vestirme de mujer, disfruto mucho ser quien soy, disfruto mucho tener lo que hago en mi vida, pero digo... Te acuerdas que estamos platicando que no te vayas tanto. No me quiero ir al pozo, sintiéndome o acostándome o huyéndome con un cuerpo equivocado. Ok. Qué controversia, ¿eh? Sí, sí, controversia, pero yo pienso como seguimos, seguimos saliéndonos de lo que es basado a lo que es. O sea, el punto está, entonces, yo ahora es mi pregunta hacia él. Yo no pensé que él se sintiera así. Sí. Tengo manager ahora. No, es que fíjate lo que te estoy preguntando. Lo que te estoy preguntando claramente, ¿te sientes mal por ser entonces lo que tú quieres ser? No. Dije, en su momento. Como sea. Ahorita, 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 yo, Sky Smith, whatever, lo disfruto de más. De repente. De repente. De un 5 a 10 por ciento, que de repente sí lo vuelves a sentir, pero ya... Pero sí, no contra Dios o contra mí, simplemente que yo por huevonada digo yo, ay, yo me voy a poner... No, pero entonces, ¿tú sientes que hacer una transformación para ti es algo que a ti te lastima? Entonces, porque ahí te estás como contradeciendo, ¿sí me entiendes? Sí, ¿qué dije? Es que la naturalidad va a seguir siendo que hombre toda tu vida, si te pongas... Exacto. Tu naturalidad va a seguir siendo hombre, por más que seas la mujer más bella, pero por dentro tu naturalidad es de hombre. Pero recuerden que estamos tocando un tema tocante a la homosexualidad con la iglesia, no que es en un homosexual. ¿Sí me entiendes? Porque eso es como otro tema. La pregunta es, la iglesia, cuando una persona que sea homosexual va a una iglesia, como la tuya, donde tú perteneces, ¿tiene como un límite para decirte de tal tiempo a tal tiempo te damos para que cambies o ellos te dejan que tú vayas haciendo tu proceso como tú vayas queriendo? Buena pregunta. Y eso es algo, es lo mismo, por eso decía de que es lo mismo para todos. Dice la Biblia, y algo que mencionaba, hablando de diferentes religiones, como hoy estamos hablando en específico de cristianismo, ¿cómo es cristianismo? ¿Cómo es cristianismo? ¿Qué dice la Biblia? Y eso es para cualquiera, por eso decía, eso no es en contra del homosexualismo. No, no, ajá, sí, es la pregunta. ¿Del mundo? ¿Del mundo? Del mal, del mal, porque es lo que no está bien, el mal, ¿no? Mundano, porque eso dice el mundano. No, no, en contra del grupo. Sí, mija, que te coraje. Pero si, por ejemplo, alguien llegue allí y no hace lo que la iglesia quiere, entonces llega el punto en que la iglesia se le dice, ¿sabes qué? No perteneces aquí, ¿por qué? Porque estamos tratando de que cambies y no lo haces. Entonces, es una muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué no? O sea, eso es el punto como, llega el punto en el mundo, en el que la iglesia dice, bueno, pues si no quieres cambiar, entonces no puedes estar aquí, vete. ¿Pasaría una cosa así o no? De hecho, pero es por lo mismo. Vamos a aplaudirle, porque es una pregunta muy buena. No es en contra. No, no. No, 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 yo, no es que yo entiendo ese punto, el mal, si me entiendes, pero me refiero, ¿qué tanto tiempo te dejan allí como para que tú aceptes o un cambio o, o decidas quedarte con el mal? Como, como si, por ejemplo, Sky fuera ahí y dijera, ok, yo voy a ir a la iglesia porque él va a ir por Dios, ¿verdad? No va a ir ni por el vecino, ni, ni quien lo invitó, él dice, tengo hambre de Dios, tengo ganas de que Dios me mire llorar, como dicen, yo, yo desde que, de sentirme amado. No, yo desde que tengo uso de razón, sé que ir a la casa de Dios significa, voy a visitar a quien yo quiero, porque yo voy a ir a visitar a Dios, yo lo quiero a Dios, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la casa de Dios, yo voy por Dios, porque yo digo, yo necesito ir a hablar con Dios, necesito acercarme a Dios, pero si yo voy porque me quiero acercar, pero no hago lo que en esa iglesia necesito para estar allí, llegará el tiempo que le van a decir, Sky, ¿sabes qué? Sky, lo sentimos, pero ya no puedes seguir viniendo. Por eso es la pregunta. Pero hablando ahora del cambio, ¿hay un límite? No, porque depende de cada persona, y uno, y la misma Biblia dice, que nosotros vamos a llegar a ser perfectos, pero cuando estemos delante de Dios, o sea, nadie en la tierra va a llegar a una perfección, o sea, y hablando de cambios, o la, pero la pregunta es, ¿existe o no existe que te digan, ya no queremos que vengas aquí? Bueno, una cosa es de que el límite, que, no, ya me explicaste que no hay como un límite, como no hay un tiempo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿sí hay un fin o no? No, no hay un límite. ¿Sí? ¿Sí? No, no, pero déjenme, déjenme, ¿Qué? Uno puede ir a... No creo que te sientas atacado, estamos platicando. Y te ponen el beso porque la otra es gilbertona. Me desconcentro, me desconcentro. Este, no, no hay un límite, o sea, no, la iglesia o el pastor, digamos, o al menos, o no debería de ser así. El líder de la iglesia. No debería de ser así, de que tienes un mes, tienes un año, no. No sé, me lo aclaraste de que no hay como un límite, pero si hay como un día de que diga, lo sentimos, no puede seguir viniendo, o no. No hay que escúchame. Por eso, una cosa es de que uno quiera y vaya a la iglesia y quiera asistir, está bien. Ahí viste tu punto de vista. Entonces, puede ir, puede estar. Ahora, si quiere, si quieren, este, si quiere, si uno quiere ser parte, o tomar alguna responsabilidad, algún liderado, un cargo, o algo, o algo, entonces, hay requisitos, parece como un cualquiera. No, no, pero yo no hablo, si él nomás quiere ir como un miembro más. Por eso, entonces, si alguien quiere, no quiere ir. No, pero deja que él me conteste. Ya te dijo, solamente, no hay, este, no hay un impedimento. no están entendiendo. No hay un impedimento para decir, bueno, tienes un año y si cambias, o tienes un año, tienes un año. Ahora, otra pregunta, por ejemplo, si él quiere ir vestido de, de sky, de mujer. ¿Qué hago con esto? Bueno, no de mujer, o de payasas. Bueno, pues, si él quiere, si él quiere ir de mujer, también tiene un problema con llegar así, o, o es aceptado. Porque él va a ir a ver a Dios, no va a ir a ver a, a quien lo acepte. Es que no es un concierto, mija, no es un concierto. No, escuchen, déjenme, miren, cuando yo les pregunto a ustedes, entonces sí. Yo lo puedo ver en mi casa, yo lo puedo ver donde yo quiera. No. La conexión es diferente. Pero es que yo le estoy preguntando a él. no, la conexión es diferente. Espérense, pero es que yo le estoy preguntando, dejen que me conteste lo que le estoy preguntando. ¿Él puede ir así o no puede ir así? Eh, de que puede ir, yo creo que puede ir. ¿Ven? Qué padre es eso, nomás estoy preguntando. Yo te lo había dicho desde hace tiempo. No, estás diciendo que no, escuchen. Escucha. Cuando el cambio, yo decía, el cambio creo que tiene que ver más con uno. O sea, cuando, cuando uno, o sea, uno mismo creo que, este, bueno, y de hecho creo que lo decía, de que uno no se sienta a gusto, o que uno no se va a sentir bien. Tal vez si uno, si uno llega de una, o sea, si uno va a una fiesta, digamos, y uno va vestido, no para la ocasión, uno no va a sentir bien. Entonces, si es como si yo te invito a una fiesta y vas, vas muy grosso y dices, no, no voy, porque ir a comandos, así no me siento a gusto, ¿verdad? Entonces uno no sería más, uno que sería más algo personal. Pero allí ya, ya entramos en un tema, porque por ejemplo, yo te puedo decir, no, no pasa nada, aquí nadie, nadie le va a interesar, como tú, y tú puedes decir, no, pero es que yo siento como que todos se me quedan viendo, como todos bien elegantes, bien limpios, y yo vengo del trabajo, ¿verdad? Pero ahí es donde volvemos a lo mismo, ahí hablamos de Dios, cuando tú vas a ver a Dios, yo, a mí no me importa si me miran los que están al lado, porque ir a una fiesta es como algo mundano, ¿verdad? Pero yo ir a ver a Dios para mí es algo especial, entonces yo sé que Dios, a Dios no le importa como yo vaya, para Dios no hay como, necesito venir así. Pero si vas también a un grupo donde no te sientes preocupado, no te sientes apoyado, ¿qué va a suceder? Pero es una de las preguntas, es una de las preguntas de las cuales él dice, del principio de esta entrevista, y de cómo dijiste tú, ¿cuál es el propósito? ¿El qué dijiste? La finalidad. La finalidad, gracias, es saber, y él dijo, ¿por qué ustedes no se sienten bienvenidos en la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana, lo que sea? ¿Por qué? Esa es una de las razones. Es una de tantas razones que como homosexuales, no me estés, perdón, como homosexual o como lesbiana o como lo que sea, no estás guiándote al rumbo de la iglesia o de los, de las reglas que la Biblia o Dios o la iglesia lo está haciendo. Entonces, yo me imagino que en el momento que tú no decidas seguir las reglas, ahí está la respuesta. Te van a decir, bienvenido, y te van a seguir dando, y te van a seguir dando la ropa, te van a seguir dando la ropa necesaria que ocupas para poder seguir ahí. Pero es que ahí es, es que bonito que tengamos este punto, entonces el punto, entonces, yo voy a ir a una iglesia a agradar a todos los que están ahí en la iglesia para que me aprueben o voy a ir a agradar a Dios? Esa es una pregunta. Contéstale bien. No, es que es una pregunta. porque este ya me está sacando de mi quicio. Porque no entiende lo que le quiere decir. ¿Eh? Si quiere realmente entrar a la iglesia, tiene que olvidarte de todo. Homosexualidad. Es como cuando si entras a un anexo. Y bautizarte, entonces, bienvenido. Es como cuando. Pues, qué bueno, es que es lo que quería que ustedes soltaras. Porque entonces ahí es donde llega el punto donde entonces dices tú, entonces, ¿para qué voy a la iglesia si no estoy dentro de un circunstancio? en el que no puedo estar. ¿Verdad? Ese es el punto. Y ahí, creo que a lo mejor ahí uno puede ir ya aterrizando, puede ir uno cerrando. Ajá. Porque al final es eso. Porque al final, al final lo que importa y algo que él también tocaba, de cómo se siente uno con Dios, cómo se siente uno delante de Dios, si uno ofende a Dios. Ahora, uno puede, uno tiene la libertad de ir o no ir a una iglesia, de aceptar o no aceptar las reglas. Bueno, pero si uno quiere ser parte de ese grupo, pues uno debería o tendría que aceptar esas reglas. Ahora, si uno puede estar, hablando de una iglesia, uno puede ir, uno puede llegar, uno puede ser parte, a lo mejor, de alguna manera, ser parte, pero, yo tengo una pregunta con tocante a eso. Yo también tengo otra pregunta. Como si, espérame. ¿Cuál es cuando? Pero, bueno, si uno no se siente bien, o si uno piensa que, que uno no va a cambiar, porque esa es la personalidad de uno. Bueno, al final depende de uno. No, no. ¿Por qué? Sí, porque nadie lo va a cambiar. Yo no, Qué bueno, es un buen punto. Pero entonces pregunta, entonces como la persona que decide, un ejemplo da que yo diga, bueno, yo no pienso ir a la iglesia, porque entonces yo no pienso seguir sus reglas, entonces yo ya estoy condenado a que yo ya no entro ni me paro a la presencia de Dios, porque como que dices, como cuando te dicen, ¿para qué haces el examen si no estudiaste? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero ir a presentarme? No estudié, lo voy a reprobar. Y ahí es donde, donde uno tiene que, así de, dilo más alto, ver más, este, por eso más en lo personal, cómo, si uno verdaderamente quiere agradar a Dios, y qué significa agradar a Dios. No, 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 es que yo lo tengo bien claro. Quiero decir. El mismo, mismo Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Pues lo que es el que fue escrito. Sí. Entonces, si nosotros decimos, y vuelvo, y vuelvo a repetir, para todo, para cualquier persona. Sí, sí, no, ajá. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos servir y estar bien con Dios, es, es eso, tratar de, de, de guardar sus mandamientos, o tratar de, de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Uno no va a lograr llegar a la perfección, porque estamos al final. Pero trabajar para estar más cerca de lo que Él quiere. Si nuestro punto, si nuestro deseo, ese sería el trabajo que uno tendría que hacer. Sí, sí, sí. Uno no quiere aceptar. Y uno dice, bueno, yo no quiero, yo estoy bien así. Bueno, entonces, pues bien. Nadie lo está diciendo. ¿Sabes? Disculpa que te interrumpa, pero yo pienso que esto va a ser un poquito como para cerrar un poquito esa conversación, tan, para no entrar en tú y yo, y Él y yo. Sí. Y me dijo una persona que era un ministro. ¿Esos son los que son los ministros? Este, Él me dijo, ¿sabes una cosa? Y Él era, Él estaba en una, en una posición alta en una iglesia. Y Él dijo, te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes una adicción, y te internan, te van a dar unas reglas. ¿Estás de acuerdo? Para que tu adicción se cambie y tú salgas sanado. Tienes que respetar y hacer. Respetar. Y lo que nosotros estamos haciendo es ayudarte a buscar a tu sanación del alma, de tu persona, no de tu mundo, porque eso viene cuando tú estás limpio y sano. Y si tú no quieres eso, eres bienvenido, pero al final del día, aquí no hay un reloj y no hay un tiempo. Y te lo digo a ti y se lo digo a toda la gente. Quien quiere cambiar es por decisión propia. Y si el homosexualismo, la drogadicción, el vandalismo, la prostitución, todo ese tipo de cosas, lo único que nos va a llevar a un lugar es que uno quiera el cambio. Es todo. Y yo pienso que, como te lo digo, yo respeto mucho lo que tú dices, también respeto mucho lo que mi compadre dice, lo que la gente dice, y lo que todo mundo opina, pero al final del día, la respuesta la tenemos todos. Y yo, a mí me encantaría ir a tu iglesia un día vestida de mujer. ¿Verdad? Yo te acompañaría. Para saber cuál sería realmente la reacción de todo el cristianismo y de todos los hermanos. no voy a llegar, o sea, sé cómo llegar. Este, nada más para, y ese día quiero que tú lo grabes, para que veamos en realidad, cuáles son los pros y los contras, de ser la persona que tú elegiste ser, ante los ojos de Dios. Bueno, yo para despedirme y para cerrar, yo, el día que me arrimo a la iglesia, o como ahorita estoy empezando a ir a una, yo lo voy a hacer por decisión propia, no por un cambio, porque no estoy, no estoy como, como, como queriendo ir para hacerme un cambio en mi vida, sino voy porque quiero conocer a Dios, si él va a cambiar lo que tenga que cambiar en mí, si él decide, como, él va, él va a usar sus manos para moldearme cuando él lo decida, ¿sí me explico? Pero yo me voy a arrimar por Dios, no por como, como, es que tengo el puño de pecados acá, porque yo soy igual que cualquiera, yo no me considero que porque, este es esto, no, hay pecados de mil maneras, para decir como que quién es más que quién, entonces yo nomás iría porque, siento que me hace falta Dios, entonces voy y lo busco, y que él haga lo que tenga que hacer conmigo, como siempre lo ha hecho, pero yo pienso que él lo ha hecho, conmigo siempre, si estoy yo en la iglesia, o estoy fuera de la iglesia, porque yo sé que él me ama, yo lo tengo bien claro, por lo que yo he vivido. Sí, al final, por eso decía, al final, al final, la respuesta, es, es, o la decisión es de uno, sí, siempre y cuando, y más cuando uno, por eso decía, bueno, uno quiere agradar a Dios, uno quiere buscar a Dios, y sí, cuando uno, si nuestra idea, si nuestra, este, mentalidad, digamos, ya va encaminada, en buscar, agradar a Dios, pues sí, al final es él, al final es Dios el que nos cambia, o el que, este, de hecho dice la Biblia, de que él es el que quita, o el que da, el hacer como el querer, y dice la Biblia, de que es el mismo Espíritu de Dios, el que nos convence a nosotros, de lo que está bien, de lo que está mal, de un cambio en la persona, es a través de su Espíritu, y leyendo, leyendo la Biblia, si uno quiere agradar a Dios, es a través de su Espíritu, y tratando, buscando lo que dice la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Por eso, por eso, bueno, este, basado en esta, en esta ocasión, es más basado en el cristianismo, y, cuando uno, y creo que cuando uno trata de, cuando uno, cuando Dios ve eso, cuando uno ve que él está buscando, agradarlo a él, pues sí, él va a poner los medios, y él va a poner, y hacer, hay una, hay una, hay una historia, o una parábola, que está en Jeremías, y dice de que, Dios manda, al profeta Jeremías, a la casa de un alfareo, que es alguien que hacía, ¿cómo se dice? Alfaros, este, como ollas, cerámica, sí, entonces dice de que, lo manda allá, para que vea, y cuando él llega, pues el alfareo está ahí trabajando, con el barro, este, dándole forma, pero se le cae, pero así, aunque se le cae, pero lo levanta, y lo vuelve, o no le gusta, y lo vuelve a hacer, hay una canción, que se llama el alfareo, que habla de eso, cantando un pedacito, mi hija, entonces, y así, así es, o eso es lo que Dios hace, llame y vuélveme a construir, eso significa así, él nos hace, y él quita de nosotros, lo que a él no le agrada, o sea, él nos forma, como él quiere, es lo que nos decíamos, es lo que me decía el ministro, no hay un cambio, si tú no lo quieres, pero lo vas a encontrar, cuando estés sentado, escuchando, porque te vas a empapar, y entonces, como dicen, el que más sabe, más aprende, el que más aprende, más se supera, el que más se supera, que ching, te hubo una la misma, de gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir con eso, yo de mi parte, pienso que fue un tema bueno, que hablamos de puntos diferentes, que es bueno conocer también, porque si hablo de cosas sabias, como la idea, lo que hacen, para cerrar contigo, mi proche duro fue, yo aprendí de ti, de esta conversación, es que es muy simple, si quieres amar a Dios, tienes que seguir sus reglas, porque son las que él tiene, no está como para ver, qué gusto le da a cada quien, ya Dios es, ya tiene sus reglas, y son bien fáciles, si las quieres seguir, ya las tiene, si no las quieres seguir, puedes hacer lo que tú sigues haciendo, porque él ya era Dios, antes de que tú pensaras, si él hacía lo correcto, o no lo hacía. Como la simultrofia, dijo una cosa, como digo otra, pero sinceramente, yo lo único que te doy las gracias, por habernos dado la oportunidad, de estar aquí, conversando estos temas, porque sabes que es súper difícil, religión, este, son dos temas bien fuertes, sí, lo que es religión, y que es sociedad, y todo eso, es siempre un tema, que nunca, él, él, todos los que están aquí, detrás de cámaras, saben, que va a haber, y no tuvieron el valor, de estar aquí, enfrente de, la política, o sea, por políticas, unas no salieron, porque están casadas, porque están en el clóset, por lo que sea, por lo que sea, pero, todo mundo, se respeta, mija, se respeta, pero te voy a decir una cosa, gracias de verdad, y espero tener una charla más contigo, estaría genial, que tú nos dieras clases de religión, y nosotros te diéramos clases de vida, porque, no te creas, no te creas, no te creas nada de eso, fue, yo entiendo, todo lo que quisiste decir, bajita la mano, nos dejaste en claro, que Dios existe, y podemos encontrarlo, cuando estemos, este, preparados, ya dijo, bueno, no, igual, este, me sentí, me sentí a gusto, que bueno, bienvenido, pues muchas gracias, de mi parte, yo bien agradecido, por daros la oportunidad, sí, gracias a ustedes, por lo que, gracias a ti, claro que sí, y para la próxima, te voy a traer a Sky, para que la entrevistes a ella, Sky es más controversial, y ella es prostituta, no te creas, no, no te creas, me voy a traer, 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 no, no te creas, nada de eso, eres de lo peor, no te compusiste, nunca, no, no, bueno que usted ya puede quedar, cortado fuera de cámara, pero sí, ándale pues, sí, bueno ya para finalizar, ahora sí, dicen de que, dicen de que no hay, no hay, este, que la prueba más grande de amor, es la libertad, y dicen de que, como Dios nos ama tanto, nos dio la libertad, de poder elegir, lo que nosotros queramos, aún él sabiendo, o aún él conociendo, que no es lo mejor, no elegirlo a él, aún así, aún sabiendo, eso está bien padre, eso está bien bonito, aún él sabiendo, de que quizás, no lo elegiríamos a él, pero como nos ama tanto, nos dio la libertad, la libertad, libre al perdido, elegir lo que nosotros queramos, muchas gracias, ay que bonito, eso estuvo bien, eso estuvo padrísimo, la verdad está bien padre, ese mensaje, ese es un mensaje bien padre, le voy a encargar, ahora sí, está, está, anden aquí, párale, ya córtale, gracias, gracias, vamos a hacer, claro que sí, lo más de, y, 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 Gracias por ver el video.